Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vela Scrap. ¿Quieres aprender a hacer una estructura como esta? Yo te enseño. Acompáñame a hacerla. Necesitamos una cartulina decorada de 8 y 1 cuarto de pulgada por 5 o 3 cuartos de pulgada y 4 rectángulos de estas medidas marcamos a 3 cuartos de pulgada. Mi base que tengo aquí mide 6 por 8 y medio. Ahora vamos a hacer unas pequeñas marcas para hacer una abierta en la cartulina decorada. Vamos a marcar a 3 cuartos de pulgada por aquí, 3 cuartos de pulgada por acá, volteamos y marcamos a media pulgada. Te dejo las medidas en centímetros también y media pulgada por acá también. Ok, ahora nuestra regla la vamos a posicionar en la media pulgada que tenemos aquí en la marquita y vamos a hacer una línea que mida lo que mide nuestro rectángulo, que son 4 y 1 cuarto de pulgada. Hacemos una marca, una línea y marcamos en las orillas, donde comienza y donde termina. Ok. Porque vamos a hacer una abierta con el cúter más tarde. Ahora vamos a bajar media pulgada. Por acá también media pulgada. Vamos a marcar ahora de nuestro lado derecho media pulgada y vamos a hacer nuestra marca de 4 y 1 cuarto. Vamos a volver a bajar media pulgada. Por aquí y por acá y ahora del lado izquierdo marcamos media pulgada. Y desde ahí empezamos a contar nuestros 4 y 1 cuarto de pulgada. Ahora vamos a bajar media pulgada y ahora vamos del lado derecho media pulgada también por acá y desde ahí contamos nuestros 4 y 1 cuarto de pulgada para hacer nuestra línea. Muy bien. Se los voy a marcar con lapicero para que se vean mejor. No es necesario que hagan las marcas ustedes de la línea. Ajá. Nada más con las marquitas pueden hacer el corte después. Yo se los estoy marcando para que lo vean muy bien. Y se entienda. Ahí se ve ya bien. Ajá. Media pulgada, 3 cuartos. Media pulgada, 3 cuartos, media pulgada, media pulgada, media pulgada, media pulgada. Ajá. Ahora, este va a entrar así. Por el otro lado, por supuesto, se va a insertar. Vamos a hacer una abierta. Va a quedar uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y el último a la derecha. ¿Ok? Vamos a hacer los cortes. Yo lo voy a cortar en un vidrio. No me gusta el tapete de corte, así que yo utilizo un vidrio. Vamos a hacer el corte sin que se pasen de las marquitas. ¿Ok? Vamos a hacer el corte de la siguiente. Vamos con la tercera. Y con la última. ¿Ok? Ya tenemos ahí nuestros cortes. Y ahora vamos a insertar nuestros rectángulos. Ah, pero vamos a hacer un pequeño corte aquí para hacer la pestañita y que pueda entrar sin problema. Ahora, quedó un poco largo. Ahí nos va a estorbar. Así es que vamos a cortar un poquito la pestaña, que no quede tan grande. Y lo vamos a hacer a todas. Entonces, si pueden, en lugar de marcar a tres cuartos de pulgada, marcar a media pulgada. Al principio está perfecto. Para que ya no tengan que hacer este corte que yo estoy haciendo. Bueno, el de las pestañitas sí, ¿eh? Eso sí lo tienen que hacer. Así tiene que quedar. ¿Ok? Para que no estorbe en nuestra línea de abajo, en nuestro corte de abajo. Ahora vamos a pegar con resistol todas nuestras pestañas. Extendemos muy bien. Y pegamos. Quitamos el exceso de resistol. Y incrustamos la que sigue. ¿Ok? Siempre peguen con resistol. Porque como son estructuras que se van a estar moviendo, la cinta doble cara se puede despegar. ¿Ok? Así. Extendemos bien. Incrustamos la que sigue. Y pegamos. Yo las primeras scraperas de las que aprendí hacían todo con cinta doble cara. Y entonces, obviamente, mis álbumes terminaban después de un tiempo despegados. Así es que yo les recomiendo, en lo más que puedan usar el resistol, está perfecto. Ya si su papel es muy delgadito, entonces sí, usamos cinta doble cara porque si no se queda muy feo. Pero esta estructura en particular tiene que ser en un papel decorado muy grueso. Mi papel es grueso y aparte tiene textura. Ahora sí, vamos a nuestra base que mide 6 por 8,5. Y vamos a pegar. ¿Ok? Yo troquelé por aquí un triangulito. Aquí les dejo las medidas. Y va a abrir así o así. No sé si ponerlo en la esquina o en medio. Va a ir con un braz. Y necesitamos estos rectángulos. Van a ser 8 rectángulos. De 4 por 3. Yo los pongo de cartelina blanca porque ahí van a ir las fotos. ¿Ok? Y aquí yo ya los tengo, todos con cinta doble cara. Y tengo también uno decorado que va a ser el que voy a poner al principio. ¿Ok? Para que se vea decoradito, los blancos van a ir atrás. Vamos a pegar el decoradito. Quitamos un poquito de la cinta. Y alineamos perfectamente bien. Y pegamos. Quitamos el resto de la cinta. Y pasamos nuestro huesito para que quede bien pegado. ¿Ok? Vamos con los blancos. Hacemos lo mismo. Y pegamos. Voy a terminar de decorar los demás. Y regreso. Ahora sí, vamos a hacer un hoyito con el ponzón. En el triángulo voy a meter un braz. Este dice thanks. Perdón por la cámara que desenfocó. Ahorita se arregla. Y voy a hacer otro agujerito en el papel decorado. Ya tengo a dónde lo voy a poner. Abro las patitas por atrás. Y le pego tantito para que quede bien cerradito. ¿Ok? Ahora nuestra estructura ya no se abre. Y queda perfecta. Voy a poner la cartulina blanca para que vean. Para que se vea bien. Y voy a poner un pedacito de cinta doble cara al braz. A las patitas del braz para que no se mueva. ¿Ok? Y vamos a pegar con resistol. Les digo, mi papel es muy grueso y tiene textura. Vamos a intentar. Entonces, por lo mismo que tiene textura y está muy grueso. Aguanta perfecto el resistor. Pegarlo con resistol. Vamos a entintar. Nunca se les olvide entintar. Que luego se olvida. Vamos a poner el resistor. Quitamos la cinta doble cara del braz que pusimos. Y extendemos perfectamente bien todo el resistol en las orillas, en las pestañas, por todos lados. Y ahora sí, pegamos. Pasamos una toallita seca. Por el exceso de resistol que vaya a salir. Abrazamos nuestra plegadora o nuestra cuña. Y listo. Ya tenemos nuestra estructura terminada. El triangulito se ve bien bonito. Ese cierre de triángulo. Y listo. Ahí está para las fotos. ¿Les gustó? Espero que sí. Denle like y suscríbanse. Bye, bye.